Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes, muchas gracias por su tiempo en esta conferencia de prensa con Luis Gámez, jugador del Club Tijuana. Comenzamos la sesión de preguntas con Santiago Antón, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante Santi. Gracias Mike, Luis, buenas tardes. Platicando con la otra vez en la conferencia pasada con, como se dice, con tu compañero, ay señor Foytas. Con Loroña. Como aficionado, como tal, hasta llegar a este primer equipo. ¿Cómo lo sientes tú que has estado en las dos partes? Como aficionado y ahora como jugador. ¿Qué le puedes decir a la gente? Y sobre todo a tus compañeros de este partido que la verdad para mucha gente aquí en Tijuana es un clásico. Gracias. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos. Sí, como lo comentas, para nosotros, tanto como la afición, como el club, los jugadores, es un partido importante, ¿no? Porque se viene teniendo una rivalidad desde el ascenso y han sido buenos partidos. Creo que siempre hemos buscado estar en los primeros lugares, tanto León como nosotros. Y digo que venimos desde el ascenso juntos y creo que sí es una rivalidad. Unos buenos enfrentamientos que hemos tenido con ellos. Y digo, tanto en la cancha como en la grada siempre se defiende a muerte. Gracias, Luis. Bueno. Gracias. Vamos con Manuel Cepeda. Adelante, Manuel. Gracias, Mike. Muy buenas tardes también a Luis. Luis, hay una pregunta. Hace meses, en el torneo pasado, mencionabas que poco a poco iban teniendo el juego de Pablo Guevara. Ahora, con este nuevo torneo, como van, en la buena marcha que llevan el equipo, como hay a veces, ¿cuánto ha reforzado esa respuesta que diste? ¿Está al 100% en el elemento de Guerre del equipo? Creo que sí, como lo comentas, hemos mejorado un poco en lo que tal vez el torneo pasado nos falló. Creo que, primero que nada, se ha hecho un buen grupo. Tenemos buena relación nosotros en el vestidor y creo que gracias a eso se están dando las cosas. Igual como comentaste, poco a poco, el estilo de Pablo está dando los frutos, ¿no? Que tal vez el torneo pasado nos faltó un poco los goles y eso. Ahora, gracias a Dios, están cayendo. Gracias, Manuel. Vamos con Orlando Castelán, adelante. Gracias, Manuel. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Preguntarte, ¿hoy en día ganarle al campeón en las vistas? ¿Viste a ustedes? ¿No les da igual? ¿Ganarle a León o, no sé, uno de los equipos llamados, de los más medianos del club mexicano? Sí, o sea, yo creo que, como comentó ahorita Santiago, es un partido que siempre se debe de ganar. Y creo que, aunque León no haya tenido un buen comienzo de torneo, siempre es importante sacar los tres puntos en casa. Gracias, Orlando. Vamos con Rodrigo Peguero, adelante, Rodrigo. Gracias, Marco. Saludarte, Luis. Buenas tardes. Ahorita mencionabas, ¿no? En el hecho del sentido de que ves muy bien al equipo. En el torneo pasado llegaste a tener un poco más minutos en lo que va a ser el torneo. ¿Cómo defines tú la lucha interna por un puesto en el once inicial de partido tras partido? Sí, yo creo que el equipo, como comenté hace rato, se conformó de buena manera y creo que la lucha interna día a día se ve en cada entrenamiento, en cada jugada. Yo creo que todo el equipo estamos conscientes de que el que mejor esté es el que va a jugar, el que va a estar dentro del once. Y cada día se tiene que pelear el puesto, ¿no? En los entrenamientos, en, como te digo, en cada jugada y en los minutos que toque jugar. Gracias. Gracias. Adelante, Giovanni Guerrero, por favor. Buenas tardes, Luis. Giovanni Guerrero, para Síntesis Deportes. Me gustaría preguntarte principalmente, después de que la estadística dice que los últimos cuatro partidos el equipo de Cholos no ha podido vencer al equipo de León, ¿qué estrategia van a tener y sobre todo cómo van a manejar este tipo de aspectos para tratar de conseguir los tres puntos y a partir de ello tratar de meterse de lleno en la pelea para tratar de calificar en los primeros cuatro puestos a la Lilia? Gracias. Sí, yo creo que se va a manejar el partido como Pablo nos ha venido diciendo en la semana, ¿no? Creo que tenemos que confiar en el trabajo que hacemos y en él, porque él al final de cuentas es el que analiza al equipo, al rival y él nos da todas las herramientas para ver sus puntos débiles y saber cómo ganar. Gracias, Giovanni. Vamos con Brenda. Adelante, Brenda. Gracias, May. ¿Qué tal, Luis? Visto saludarte. Dos preguntas. La primera es, después de la participación de Tigres en este mundial de clubes, antes se subestimaba mejor un poquito en llegar o en jugar el torneo de CONCACAF, la Liga de Campeones, ¿ahora es algo que les motiva a ustedes el hecho de después ver la actuación que tuvo Tigres de tener este segundo lugar? ¿Es algo que ya les motiva el jugar esta Liga de Campeones de la CONCACAF? Sí, la verdad que como jugadores es muy motivante ver a un equipo mexicano, competirle a un equipo de tan importancia como es el Bayern y creo que eso también nos da un parte de agua de que la Liga mexicana puede competir de tú a tú con cualquier Liga. Sí, Brenda, ¿quieres otra pregunta? Ah, sí, perdón, escúchame, como que se me cortó. La otra es preguntarte, cuando recién llegó Fidel Martínez a mi institución, vimos que tomaste una foto con él, justamente ponía, después de ser tuyo, bueno, ahora compartes cancha con él, ¿qué tal es tuyo ahora que puedes compartir vestidor, que puedes compartir cancha, ¿qué tanto te ha ayudado? Sí, la verdad que a Fidel yo cuando estaba chico, creo que en la sub-13, o si en la sub-13, yo lo veía ahí, pues ya era mi ídolo. Y ahorita que gracias a Dios puedo compartir vestidor con él, trato de aprenderle lo máximo posible de convivir y pasar tiempo con él. Muchas gracias, Fidel. De nada. Gracias, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, esto fue todo por la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los aficionados y a todos los medios que se dieron cita a la misma. Muchísimas gracias. 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 Gracias.